Estamos en febrero de 1975 y el seductor Sandro llega al aeropuerto Arturo Merino Benítez para presentarse por segunda vez en el festival de Miña del Mar. La periodista lo asalta de inmediato con preguntas. Bueno, creo que estoy cumpliendo como un ser humano con una de las premisas que me enseñaron mis padres desde mi niño es ser agradecidos. Como tanto no podía faltar si lamentablemente no estuvimos tantos esperaciones de tiempo. Pero en este caso, digamos, me tuve una obligación moral por sobre todas las cosas de poder cumplir con este festival. Como tú bien dices, pues digamos que es mi primer escalón dentro de una carrera internacional real. Sandro, recientemente tú me habías contestado de que aún no has alcanzado tu meta. A pesar de todos los que sospechó tu carrera artística. Pero ¿cuál sería tu meta final? Bueno, yo creo que la meta final la cumple uno cuando se muere. Simplemente creo que aquel que todavía está vivo y tiene cosas para decir siempre está en camino. Creo que el camino, como decía Machado, el camino se hace al andar simplemente. Creo que un final nos limita, nos delimita. Creo que es bastante prezentoso decir yo voy a terminar aquí. Nunca sabemos dónde. No importa si acomodamos al camino. Sandro, eres todo un galán con esos lentes.